Se acaba la papa, se acaba la sandía, se acaba los milones Se acaba la cebolla, se acaba los frijoles, se acaba el maíz, se acaba los arroz, se acaba los arroz, se acaba los botetes, se acaba los tomates, se acaba los arroz, 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 se acaba los arroz ¡Nunca se acaba! 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 A través del 104.7 FM ¡Venida la música! El sombrero que está saliendo ¡Venida la música! 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 Gracias por ver el video